Fanáticos de Platense, Federico Schleger, Gabriel Alejandro Pardo, Leonardo Daniel Elia y Rodrigo Catalán, fueron identificados por haber participado en la brutal agresión al hincha croata tras el partido que la selección Perdió por 3 a 0, los cuatro, vecinos de Vicente López, forman un grupo de amigos que desde hace años siguen al calamar y, además, viajaron juntos a los tres últimos mundiales Ahora, tras la agresión, las autoridades rusas no los dejaran entrar a ninguna tancha durante el Mundial y la Aprevide Argentina ya dijo que tampoco lo podrán hacer en los estadios de la provincia de Buenos Aires Uno de ellos, Federico Schleger, es abogado y fue hasta hace un mes el co-conductor en el programa partidario de Alejandro Fabri En diálogo con Clarín, el periodista dijo, estoy muy sorprendido por el hecho Es un pibe que colaboraba en el programa y nunca fue agresivo, tampoco era barra brava, pero entiendo que las imágenes que se vieron son muy difíciles de justificar Schleger, además, trabajó como la voz del estadio de Platense Los jóvenes, casi todos profesionales, viven en Munro y Florida, habían llegado a Moscú el 12 de junio para disfrutar juntos de su tercer mundial Ya habían estado en Sudáfrica y Brasil El propio Schleger le había dicho a Clarín, desde Rusia y antes de la pelea, como todos somos hinchas fanáticos del calamar Nos juntamos desde hace años con los chicos a hablar de la vida y comer algo en el pasaje Zárate, ubicado en la esquina de Ortiz de Zárate y Superí, Saavedra La movida surgió para el Mundial de Sudáfrica y desde entonces la llevamos a todos lados una bandera argentina Los cuatro amigos, llevaron a todos estadios mundialistas la misma bandera argentina con la frase, pasaje Zárate Aunque en los anteriores habían estado en todos los partidos de la selección, en Rusia solo tienen entradas hasta los cuartos de final Están alojados en un hotel a tres paradas de subte de la Plaza Roja Bandera pasaje Zárate, en el partido frente a Islandia desde Aprevide dijeron que los cuatro no están detenidos pero se les quitaron el permiso, fan y de para ingresar a los estadios y los lugares comunes como el Fanfest Lo que pasó es inadmisible y repudiable, por eso tomamos la decisión de que, al menos en la provincia, estos cuatro sujetos no entren más a las canchas Es una barbaridad, dijo el titular de la Previde, Juan Manuel Lugones Los fanáticos de Platense antes del partido frente a Islandia Además, están evaluando deportarlos y aseguraron que ya en Argentina, se les prohibirá entrar a los estadios de Buenos Aires Mariano Vania fue testigo de la golpiza al croata Está en Rusia con sus hijos y le dijo a Clarín, el clima estaba picado porque los croatas estaban cargando a los argentinos por el resultado y Sleger le contestó a uno de ellos que luego lo agarró por atrás del cuello Él se defendió y ahí empezó toda la trifulca, no es ningún barra, se está comiendo un garrón tremendo